Muy buenas a todos, bienvenidos de vuelta y hoy os voy a explicar cómo se hace esto de aquí. Y como muchos de nosotros tenemos que quedarnos en casa estos días, he pensado en hacer este vídeo tutorial explicándoos cómo se hace este efecto cortado en Photoshop y nada, simplemente para daros una idea más para que podáis realizar estos días. Con esto dicho vamos a entrar a Photoshop y os explico cómo se hace. Bueno chicos, ya estamos aquí, aquí tenemos el archivo que vamos a trabajar, es un retrato mío y tenemos el archivo RAW que os recomiendo para hacer esto si lo tenéis, si tenéis un JPG de alta calidad pues también os podría valer pero bueno, yo os recomiendo que uséis un archivo RAW de cualquier imagen que tengáis, la abrimos en Photoshop. Ahí estamos, vale, pues vamos a giramos, vale, os recomiendo que actives esto de aquí y también le metáis el perfil más neutro que tengáis, abrís la imagen. Vale, aquí ya lo tenemos. Lo primero que vamos a hacer es convertir esta imagen en blanco y negro, vale, en blanco y negro, vale. Y lo segundo, si tenéis que retocar igual un poco las luces, vale, para que se vea la cara mejor, vale, os vais a curvas y aquí podéis retocarla un poquito, vale. Porque como al final lo que voy a hacer es recortar solo mi cara, vale, me estoy fijando solo en eso, vale. Así está bien. Y cogeis unos tres, vale, con control E, vale, lo comprimís, vale, lo juntáis todo para que os quede más ordenado todo. También os digo que todo lo que voy a hacer aquí, todos los comandos y tal, los voy a dar con control porque estoy trabajando en un PC, pero bueno, esto en un Mac, pues en vez de control sería comando, vale. Lo segundo, lo segundo que vamos a hacer es hacer una selección con la herramienta pluma, vale. También le podéis dar con la P, vamos a hacer con la Z, hacéis zoom, vale, manteniendo la Z y clic izquierdo podéis ir a alejaros y acercaros, vale. Os recomiendo que cojáis una imagen que tenga mucha calidad, vale, de una resolución alta porque como en mi caso, por ejemplo, vais a tener que hacer bastante zoom, vale, para que no perdáis la calidad. O sea, si tenéis una imagen donde la cara sea toda la imagen, pues no os importa tanto, pero como vamos a recortar bastante, pues es recomendable que tengáis bastante, una resolución grande, vale. Entonces, para vosotros que no sepáis cómo se usa bien la pluma, vale, simplemente hacéis clic en un sitio, vale, clic en el siguiente, vale, os voy a hacer una selección, vale, de mi cara con esto. Cuando hagáis el segundo punto, vale, sin soltarlo, si hacéis así podéis darle la curvatura que os interesa, vale. Y si mantenéis alt, podéis cambiar también, vale, la dirección que queréis que siga esa, bueno, esa dirección, ¿no? O sea, así que dirigir el puntero hacia donde va la siguiente línea que se hace aquí, vale. Si queréis, bueno, uy, casi lo hago mal. Aquí recordaros que tenéis que poner esto en trazado, vale. Vale, vale, pero lo he hecho mal. La primera en la frente. Vale, pero lo eliminamos, empezamos de nuevo. Vamos, aquí cogéis, os habéis atrazado, vale. Cogéis un punto, cogéis otro y vais, vale, de esta manera. Haciendo, voy a hacer la selección lo más rápida posible, vale. Simplemente porque quiero que veáis cómo se hace esto. Vale, ya tenemos la... Uy, perdón. Tomaré tanto con esto. Tenemos la selección hecha, vale, de mi cara. Y lo siguiente, bueno, si no sabéis esto, esto lo que estoy haciendo para moverte a lo largo de la imagen, vale. Cuando hacéis zoom y queréis moveros, vale, es con espacio, vale. Mantenéis espacio y con clic, vale, os vais desplazando a lo largo de la imagen. Vale, muy bien, ¿qué más? Vale, con esto, ahora con la selección hecha, hacéis clic derecho, le dais a hacer selección, con cero está bien, le dais a OK, vale. Vale, y con control J, vale, os crea una capa nueva con la selección que habíais hecho. Con esta capa... Vamos a hacer así, para que solo damos la selección, vale. Vale. Pues ahora, por ejemplo, tenemos esto, ¿no? Ponte que queremos centrarlo, con control A seleccionáis todo, os veis aquí. Y con estas herramientas de aquí arriba, vale, os podéis centrar. Os centráis así, os centráis así. Con control D lo volvéis a deseleccionar. Y... Vale, hasta aquí, hasta aquí, guay. Por ejemplo, ahora, por ejemplo, tengo una imagen, vale, bastante pequeña, comparado con el lienzo que tengo. Bueno, entonces, trabajar así, un poco incómodo, entonces voy a hacer zoom. Vale, me acerco bastante, yendo a la pantalla. Creo una capa nueva. Lo voy a llamar... La llamo trazos, vale. Trazos. Lo voy a llamar trazos. Voy a coger el pincel. Le doy el color que yo quiera, el que sea. Vale, ahora, da igual el color que tú, el que sea. O sea, el color ahora mismo no es, no es importante. Uy, perdón. Voy a la pluma, 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 pluma. Aquí. Vale. Para reajustar el tamaño de la pluma, vale, en vez de iros aquí y mover aquí, que me parece un tostón. Con mantener alt y clic derecho, vale, si girar a la izquierda y a la derecha del ratón, se hace más grande, más pequeño la pluma. Y si subís y bajáis, vale, cambiáis la dureza de la pluma, vale. Voy a hacer 100% y así, vale, este es un buen tamaño. Y sobre el trazo, vale, vais a dibujar, vale, las diferentes, las diferentes zonas, vale. Por ejemplo, quiero que corte por aquí, quiero que corte por aquí, quiero que corte por aquí y quiero que corte por aquí. Uy, uy, vale, esa última me ha salido un poco, vale, 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 estas, bueno, esta, la del medio me ha salido bastante, bueno, no pasa nada. Pero así, a grosso modo, vale, os hacéis las guías, vale, por donde vais a hacer los trazados, vale, las selecciones para separar las diferentes capas que queráis hacer, vale. A esta capa le voy a bajar la opacidad al 50, vale. Así. Y, vale, una vez hecho esto, hacer aquí la selección, cogemos la herramienta pluma otra vez, vale, nos vamos aquí arriba, vamos a separar esta parte de aquí. Empezamos aquí, estamos así. Vale. Así, vale. O sea, simplemente para cerrar la selección, vale, hacéis los puntos que hagan falta y luego, para terminar, volvéis a hacer clic en el nodo... A ver, creo que lo he hecho, no, así. En el nodo original, vale, para cerrar la selección, hacéis clic derecho, le dais a hacer selección, OK, volvéis a hacer, volvéis a hacer CTRL J, os crea la capa, vale, una capa nueva con la selección que habéis hecho y con esta selección, vale, esta la vamos a renombrar, vale, vamos a llamarla, vamos a llamarla 1, vale, llamamos 1, volvemos a la capa original y hacemos la segunda selección, por aquí, vale, tampoco quiero hacer este vídeo eterno, entonces, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, y ahora, ahora que estamos avanzando, vale, cerráis por donde habéis empezado, vale, la otra, la otra selección, vale, cerráis aquí, entonces siempre cerráis cuando estáis entre capa y capa, entre, entre la, entre la, cada marca, vale, hacéis por aquí, así, intentáis hacer la misma selección arriba que habéis hecho abajo, no, no, la misma arriba que habéis hecho abajo, no, perdón, la misma que habéis hecho en la, en la selección anterior, vale, cerráis por aquí, está claro que mejor, mientras mejor hagáis esta selección, mejor os va a quedar el resultado final, vale, aquí voy a renombrar estas capas, que se me había olvidado, renombrarlas en su momento, aquí, es que darle en el nombre, para renombrarlas, tal, cada una, vale, podéis, así, os vais a la herramienta de, de mover, así, y, las vais a separar, cada una un poco, perdón, ahora, tenéis que, desactivar, vale, bueno, tenéis que, sí, tenéis que, esconder el, el fondo, vale, y vais a coger cada una de las capas, la vais a separar un poco, vale, este en el cero, así, bueno, la de trazos la podéis quitar ya, ya no nos sirve, ahí estamos, vale, las separáis todos un poco, vale, para que las, puedes ver, individualmente, vale, vamos a convertir cada una de las capas, vale, vamos a meterlas en un grupo, más adelante, lo vais a entender por qué, entonces, hacéis, seleccionáis la capa, hacéis clic derecho, y la deis al grupo a partir de capas, vale, veis, ok, clic derecho, grupo de capas, esto lo hacéis con, las cinco, o la cantidad que tengáis, vale, no, 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 perdón, grupo tal tal, yes, vale, perfecto, vamos a hacer, colapsar estas, vamos a trabajar con esta, vamos aquí, nos acercamos, tenemos la cinco, vamos a crear una capa nueva, vamos a llamar color, 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 un cinco, vale, o, vamos a llamarla mejor, cinco, color, vale, la ponéis, la movéis debajo, vale, para que, la, aquí en este caso, la barbilla, vale, esté arriba, vale, y, vamos a crear ahora, una forma de color, vale, y para que la forma de color, quede debajo, vale, tenemos que poner esta, debajo, vamos, otra vez, a la herramienta pluma, en este, y ahora, en vez de trazado, vale, vamos a coger, forma, vale, del color que queramos, vamos a hacer primero, la forma, y después elegimos el color, empezamos aquí, es lo mismo de antes, vale, cojamos esto, y, y cerramos por aquí o sea tenemos esta capa de aquí debajo porque aquí vale toda esta zona que está está tapada por la barbilla vale es lo que queremos vale porque está arriba y si ahora quitamos esto vale vemos toda la forma y queremos que la barbilla pues tape esto vale queremos que empiece en los extremos vale para que os para que os quede bien podéis hacer zoom en las esquinas vale para que os quede perfecto y editáis para ser así si no sale la línea vale la selección vamos vais a la capa la de esa control y con la pluma puesta y hacéis con control clic y os sale vale entonces cuando cogéis con este nodo ahora lo arrastréis aquí tal lo podéis ajustar como veis vale para que en la esquina justo vale salga salga la forma vale eso lo mismo lo puedes hacer en la otra esquina pero no lo voy a hacer yo ahora por cuestiones de tiempo entonces tenéis esta forma vale le dais la forma que queráis pues puedes hacerlo más grande vale y taparla por encima también y ahora el y el color lo podéis elegir dándole aquí a relleno vale aseguraros que el trazo no no contenga nada y el color le podéis dar aquí con estas son las muestras que tengo yo pero si le veis al cuadradito este puedes elegir el color que más os guste vale aquí puedes elegir la tonalidad y tal y ya pues con con esto ya elegís el color en concreto que queráis si tenéis una paleta de colores tenéis el código también lo podéis incluir aquí y os sale del tirón vale cogemos el color que sea vale esto en cualquier momento se puede cambiar también y hacemos lo mismo vale hasta que vamos a crear porque crear la sombra también vamos a crear la sombra creamos otra capa y esta capa le damos aquí y vamos a crear más cara de recorte vale creamos cada más cara de recorte no me sale y esta sólo va a afectar la capa que tiene justo debajo vale y ahora con la pluma vale con negro podéis ajustar el pincel al tamaño que os interesa como bueno y también podéis elegir aquí vale el tipo de de punta que queréis o el trazo vale y la dureza y el tamaño vale cogeis así vamos a meterle yo recomiendo que lo hagáis bajita vale pincel grande y le vais dando vale de esta manera esa ilusión de sombra que estaría creando pues el resto de los objetos sobre sobre este vale y pues también podéis jugar vosotros que podéis echarle más sombra o menos sombra depende de vosotros vale y ya veamos cómo queda eso y ahora vamos a hacer lo mismo con los otros grupos vale lo que os decía de los colores vale si tenéis aquí una paleta de color una foto os vais a al cuenta gotas que se esté mal en cuenta gotas hacerle y pincháis en el color que sea por ejemplo quiero le pincho aquí tal y ves que me sale aquí entonces si volvéis vale vais a la capa es la capa 5 o sea vais a la capa de donde el color vale le dais a la pluma y despliegueis esto el relleno y fíjate vale la acabamos de pinchar aquí lo tenemos tanto aquí como aquí vale en colores usados recientemente y ahora lo podéis pinchar y traca lo tenéis vale voy a dejarlo en amarillo o es que hay mil cosas lo dais aquí lo es aquí os pone el color y lo queréis menos saturado por aquí o lo que es más luminoso tal vale hay muchas muchas opciones bajando en amarillo vale y ya hemos terminado casi menos mal siento que esto sea un poco largo pero bueno entonces porque hemos hecho un grupo es porque ahora aparte de que sabemos que cada trozo vale es un grupo diferente para además lo hemos organizado de forma que el de arriba sea este y el de abajo es el 5 y eso vale y ahora podemos mover las partes os vais a la herramienta de mover es al grupo y al podéis mover con libertad vale por ejemplo eso yo volviendo o sea podéis dejarlo tal cual así si os gusta así que si queréis mover cada uno un poco vale también puedes hacer eso si tiene varios elementos los coges todos vale y los movéis por separado es así luego tenéis que ver que las sombras tengan cierto sentido dependiendo de cómo cómo dispongas los elementos vale entonces ahora por ejemplo esta sombra aquí como que canta un poco habría que ajustarla tal vale o sea que igual os recomendaría que después de ajustar los elementos hagáis las sombras que también se puede hacer vale y ya sólo queda meterle un fondo vale a esto más pero antes de meterle un fondo lo que vamos a hacer es nos vamos a la herramienta recortar y aquí le vamos a dar el formato vale la proporción que nos interesa para ejemplo yo esta imagen la he usado para ponerla de foto de perfil entonces la de perfil siempre son cuadradas vale y después pues podéis pues moverlo todo lo que queráis vale pues sólo la proporción la pongo en medio así vale ahora ya ok y ahora ahora tengo bien posicionado tal con el tamaño que quiero le doy creo un fondo sólido un fondo sin color uniforme para que sea lo pongo a cojo blanco lo pongo aquí que la vas a la barbilla ahora sí vale blanco y para meterle sombras vale le dais aquí a degradado vale degradado vale me sale este color porque tengo esto sí voy a dejarlo en blanco voy aquí me voy a realizar de grado ahora sí vale me voy a radial por ejemplo vale esto ya es cuestión de gusto vale espera un segundos así o sea en degradado podéis coger más os guste y aquí en escala podéis regular la cantidad de sombras que tenéis vale ya para darle el toque final que eso se puede hacer simplemente creando otra otra capa nueva pues no podéis llamar sombras y la esto lo hacéis con la herramienta pincel negro vale vale hacéis así que es un poco vale 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 hacéis aquí unos pegotes tal que así vale con control T vale alterar es la herramienta de transformar vale pues con control pulsado podéis deformar una figura, la formáis de esta manera, un poquito menos, ¿vale? Hacéis un poco más finita, la movéis, la ponéis debajo, ¿vale? Esta es más grande, la más pequeña, la ajustéis como os guste, la ponéis aquí abajo, la centráis, le podéis bajar un poco la velocidad, un poco más, un poco menos, así, ¿vale? Me gusta, así. Y ya está. Control-0 os ajusta el tamaño de lo que tenéis a tamaño completo y aquí tenéis la arte final, ¿vale? Esto ya, en fin, se puede cambiar de mil maneras, se puede meterle cualquier color que queráis, podéis darle la forma que queráis, cómo está ordenado, esto no tenéis por qué hacerlo con retrato, se puede hacer con cualquier otra cosa, pues podéis cortar un cuerpo entero, podéis cortar solo una parte del cuerpo o un objeto, tampoco tiene que ser en blanco y negro, lo que pasa es que los colores resaltan más, ¿no? Si la imagen en sí es en blanco y negro, pero, por ejemplo, puedes coger, pues, no sé, una silla o puedes coger una vasija y hacerle lo mismo, ¿vale? Ah, bueno, y ya está, y esto ya, pues solo tenéis que guardarlo, ¿vale? En archivo, o control-s, o archivo, o guardar, ¿vale? Puedes guardar el archivo, pues, donde queráis, en formato de PSD, o podéis guardar como, y podéis crear, pues, eso, en JPG, o en PNG, o lo que más nos guste. Ahí ya, ¿vale? Y ya está, aparcado. Muy bien, y con esto ya hemos terminado, tengo mucha curiosidad por ver vuestras ideas, vuestras propuestas, qué os ha dado a vosotros, y si os ha quedado alguna duda de lo que sea, escríbmelo en los comentarios, si os ha gustado el vídeo, dadle ahí al like que yo lo vea, y, bueno, yo me llamo Lucas Holman, y nos vemos en la próxima. Chau.